¿Qué rango pedirán para matar a esta cosa? Vale, se pira Ah, mis huevos se piran Madre mía, madre mía Bueno ¿En serio lo he montado? ¿Qué lo he montado al verse? Y encima al otro le está pegando Vale Misión captura Trampa, trampa y bolas tranquilizantes Vamos a comer, sigue el rastro Voy a pagar, no puedo pagar con un cupón Ah, porque no tengo cupones Que me den por el culo un buen rato Bueno, es que prefiero que se me suba la defensa también Salud Que se me suba el ataque y que me suba más la defensa Bueno, pues Vamos a ello Mira, ya dentro de lo que cabe me sale el rastro Esto es el... Aquí a lo mejor me da más ingredientes Un roquipero Un duripero Y un roquipero Vale Musgo brillante Viene bastante bien porque lo tiras en sitios... Vale, o sea La primera misión Me salió para irme perfectamente Pero no me sale nada, vale Hueso fósil Hueso fósil Hueso fósil Ah no, hueso monstruo pequeño Vale, las trampas naturales Esta trampa natural que hay aquí Todavía no sé cómo se activa No sé si tienes que poner una bomba arriba O se detona desde abajo No lo sé El rastro está aquí Arañazos Bueno, vamos a picar Porque ya sabéis que las rojas Es la que serían las de rango alto ¿Qué cojones? O sea ¿Qué coño hace una Diablos negra aquí? Sí Sí, ya sé que he descubierto un Diablos Y este también Como si no tuviera bastante Con enfrentarme a uno Guerra de territorios ¡Gilipollas! ¡Míralo! ¡Míralo el macho! ¡El macho clava sus cuernos! ¡Su puta madre! ¡1410 la ha quitado! ¡No la dejas sordo! ¡Vámonos! Que aquí no nos quieren ¿Cómo se ha pirado, eh? Ya verás Bueno Ya te ha quitado un huevo de vida Sin que en sí haga nada Uy Que tengo que Ponerme el manto Sí, sí Me tengo que poner el manto Vale Cuidado, eh Que aquí ya Mientras el otro no baje Vale Vale, dale Venga, vamos Coño, el gato Mi gato está Bastante en las últimas Bien Me va ¡Hostias! Mientras la Diablon Negra no venga No tengo ese problema, es que está ahí Pero está descubierta, o sea, mucho ojo Y la trampa no la puedo desperdiciar tampoco Se me fue el manto a tomar por culo Partes rotas Sí, vida Me cago en la puta O sea Me mata antes de curarme, o sea Bien Muy bien Nada Genial, o sea Es que genial, o sea, mira Estaba, eh O sea ¿Me podía haber curado? Esto como me molesta Cuando las cosas salen muy torcidas Pues nada Vamos a por él Y rezar porque la Diablon Negra no No venga a molestarme De momento se queda ahí Claro, no es ciego O sea Me puede ver Y yo digo que eventualmente acabaría bajando Ha tardado un rato en reaccionar ¿Cómo me puede seguir dando? Me ca... ¡Joder! Tengo que tirarlo al suelo Que no le he reventado ningún cuerno No Ya verás Encima Coño, gato Haz algo O sea Es que se queda mirando el gato Espérate Estoy muy jodido, tío No me quedan más de estas Tengo que afilar, eh Para romper el cuerno Y aún así me ha dado No No, que no me puedes dar, tío Es imposible Tengo mal Le he podido romper uno Se mete Madre mía Madre mía O sea Al límite Como afilo O sea Tengo que buscar Un punto para afilar Bien No le va a hacer mucha gracia a esto Vale Cuernos Los dos rotos No tengo bien ¿Puedo crear más trampas? Vale Y trampa eléctrica de apoyo ¿Cómo voy a pelear con este? Se os ha ido Me da ¿Qué me da? ¿Qué me da? No, no Por suerte Pelean Manto de vitalidad Pero ya Manto de vitalidad Pero ya Dios Que me mata Nada Madre mía O sea Me ha quitado Me ha quitado el manto De una hostia La diablo negra Toma Perfecto Sí Sí Pues estando ciego Ah Ya se les ha pasado Estoy en el peor de los sitios ¡Guerra de territorios! Yo te ayudo Yo te ayudo amigo Madre mía Los diablos Cómo reparten Ataca Me quedo Me quedo sordo Tío Eh Ha soldado algo Tío 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 No me... Hostia, que se van los dos juntos A pelear Vale, sigamos Este no le tiene que quedar mucho, en verdad A ver, tengo una trampa Pero tengo el miedo de que se la ponga Le empieza a reventar de combos Y... Y nada O sea, no puedo hacer mucho tampoco De momento Mientras no venga el Belze Problema no tengo Que el Belze ya Bastante por culo da No, tendría que curar un pelín El mando no lo puedo utilizar Creo que le voy a poner la trampa Ahora o nunca Y estar atento Ya, ya Pero no intentaba capturarlo Vale O sea, he podido ir muy en serio Que realmente No le he hecho nada Vale, ahora sí, venga Ahora sí que sí Joder Joder, Barroz Corred todos Huid Huid mientras podáis Buenas viejas A ver Están abajo Están abajo Y quieren bastante guerra Pues bueno Vamos para abajo Bueno, el Barroz que no me siga Porque ya entonces Ya lo que me faltaba Venga Venga Que acabaremos el episodio Bien Pilemos Ha cogido y se ha pirado Más para adentro Ahí sale como una entrada Y eso Puede que sea un campamento Vamos a darle Que no quiero matarlo Ese es el problema Vale Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Me da cola cola Tengo que tomar algo Para curarme Pero Ya puse Usar manto de vitalidad Pues lo agradezco Pensaba que me había dado Esa sí me ha pegado Esa sí me ha pegado Y el gato también A tomar por culo Le va a salir Pero Vamos a poner esto Estoy súper concentrado No O sea Es que No cogeaba Ni nada No No O sea Que Mandó el material O sea Que potra O sea Que potra Os ha mandado los materiales O sea Que suerte Que puta suerte Os lo digo O sea Que puta suerte Os ha mandado el material Clavado O sea Es que La habría cagado O sea La habría cagado Pero bueno chicos Ya tenemos las duales De nivel 5 O sea Solo falta Matar más Al Tobikadachi Y ya nos podremos ir A por el ner gigante Pero eh No con unas duales normal No no Con las duales a máximo nivel Así que nos despedimos Muy buenas Y hasta la próxima Gracias por ver el video